Hola chicos, hoy me vais a acompañar en mi primer día de escuela en Australia. Sorprendentemente llegué mucho más pronto de lo que esperaba, cosa que es bastante raro en mí, pero bueno, por fin llegamos a nuestro próximo hogar durante los dos siguientes meses, la escuela Inforum, donde estudiaré un curso general de inglés. Mirad qué bonita se ve su cafetería por dentro. Hay ordenadores que puedes usar, distintos snacks, bebidas... Aquí es donde la mayoría de los alumnos pasan su tiempo y donde disfrutamos de los descansos entre clases. Como podéis ver, las escuelas son súper proactivos, siempre tienen actividades, seminarios gratuitos para todo el mundo. La escuela lleva más de 15 años demostrando sus valores basados en la comunicación y de hecho de ahí viene su nombre, que en español significaría estar en el foro, siendo esto un guiño a los antiguos foros romanos, donde se aprendía a través del intercambio de ideas y de pensamientos. Después todos los nuevos alumnos tuvimos una pequeña charla sobre la escuela, donde hablamos sobre Australia, conocimos a todo el staff... También nos asignaron la clase que nos iba a tocar para todo el curso y la información de las actividades que tienen disponibles. Finalmente fuimos a dar un paseo por el barrio de Southport, que es donde se encuentra la escuela, y es conocido aquí en Gold Coast por sus restaurantes, tiendas y locales asiáticos. Nuestra última parada del día fue en el Student Hub, un espacio diseñado por estudiantes para estudiantes, con el objetivo de socializar y conocer gente. Además, hay un equipo listo para ayudarte con el inglés, tienen workshops, talleres y charlas para pulir tus habilidades lingüísticas, pero sin duda lo mejor del Student Hub son los distintos cafés y snacks que te dan gratis. Estos son algunos de los muchos estudiantes que han pasado por aquí, así que ya sabéis, si estáis en la ciudad y necesitáis apoyo, no deis en venir, ya que tienen apoyo psicológico, te pueden echar una mano con el currículum, el visado o incluso encontrar alojamiento. Espero de nuevo que os haya gustado. ¡Chao!